Durante una sesión pública, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el diseño de los spots Huicholito y Movimiento Naranja versión carioque del partido Movimiento Ciudadano y donde aparece un menor de edad, cumple con la normativa electoral. Movimiento Naranja, el futuro está en tus manos, Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano. Este órgano jurisdiccional estimó que el partido cumplió con los requisitos establecidos para la aparición de un menor de edad en los promocionales, misma que consistía en la autorización de sus tutores y la opinión y consentimiento del niño. Sin embargo, ante la evidente viralización de la imagen del menor de edad en redes sociales y plataformas electrónicas, se decidió tomar medidas adecuadas y pertinentes para cuidar de manera forzada al niño para cumplir con las obligaciones del Estado. De la siguiente manera, Movimiento Ciudadano deberá documentar cómo le dio a conocer al niño el instructivo del Instituto Nacional Electoral y las consecuencias del impacto mediático de futuras apariciones en los spots, mientras que a los padres de familia se recomendó que antes de otorgar el permiso para la aparición del niño, en una nueva propaganda, reflexionen si se pone en riesgo o no su imagen o dignidad.